EL SERVICIO DE CIUDADANÍA E INMIGRACIÓN ANUNCIÓ QUE SUBE LOS COSTOS DE SUS TRÁMITES. LA ABOGADA JESSICA DOMÍNGUEZ SE ENCUENTRA AHORA EN VIVO DESDE LOS ÁNGELES PARA HABLAR DE ESOS CAMBIOS. MUY BUENAS TARDES. ABOGADA, NUESTROS CELEVIDENTES QUIEREN SABER CUÁNDO COMIENCAN ESAS NUEVAS TARIFAS Y QUÉ TRÁMITES SE VERÁN MÁS AFEITADOS. BUENAS TARDES, ABOGADA, ADELANTE. MUY BUENAS TARDES, QUERIDA PAMELA. LOS TRÁMITES VAN A DEFINITIVAMENTE TENER UN INCREMENTO EN PRECIO ESPECÍFICAMENTE EMPEZANDO EL 2 DE OCTUBRE DE ESTE AÑO. EL INCREMENTO VA A SER PARA POR LO MENOS 24 TRÁMITES. NOTABLEMENTE, UN PERMISO DE TRABAJO PARA AQUELLAS PERSONAS QUE NO CALIFICAN PARA DACA SUBE DE 410 DÓLARES A 550. UN PERDÓN POR EL CASIGO DE LOS 3 Y 10 AÑOS VA A SUBIR AHORA DE 630 DÓLARES A 960. Y LAS SOLICITUDES PARA LA CIUDADANÍA DE LOS ESTADOS UNIDOS VA A SUBIR DE 640 DÓLARES A 1,160 O 1,170 DEPENDIENDO SI LA PERSONA REGISTRA LA SOLICITUD EN LÍNEA O LA MANDA POR CORREO. PERO PAMELA, EL TRÁMITE QUE SUBE POR MÁS DE 526 POR CENTO ES EL PROMMULARIO I-999 QUE ES UTILIZADO POR AQUELLAS PERSONAS QUE SON DEPENDIENTES DE UN FAMILIAR QUE CALIFICA PARA LA VISA U. ESTE TRÁMITE SUBE DE 230 DÓLARES A 1,485. ASÍ QUE LA RECOMENDACÓN ES QUE SI TIENEN UN TRÁMITE QUE REGISTRAR QUE LO HAGAN ANTES DE ESA FECHA. EL PROGRAMA DACA. Usted MENCIONÓ RÁPIDAMENTE ABOGADA DACA. ¿QUÉ SUCEDE CON EL PRECIO PARA LA RENOVACÓN DE DACA? ES EL MISMO COSTO POR UN AÑO QUE POR LOS DOS, PORQUE HEMOS RECIBIDO MUCHAS PREGUNTAS SOBRE EL PROGRAMA DACA. BUENO, COMO BIEN SABEMOS EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL ANUNCIÓ QUE PENSANDO EL 28 DE JULIO DE ESTE AÑO VAN A RENOVAR LOS PREMISOS POR SOLAMENTE UN AÑO EN LUGAR DE DOS. Y SÍ, LA RESPUESTA ES QUE EL TRÁMITE VA A CONTINUAR SIENDO EL MISMO, AUNQUE SOLAMENTE SEA POR UN AÑO Y NO SERÁ AFECTADO POR EL INCREMENTO QUE SE LLEVARÁ A CABO EMPEZANDO EL 2 DE OCTUBRE. EN OTRA NOTICIA MUY RELEVANTE EN NUESTRA COMUNIDAD, ABOGADA, SABEMOS QUE ESTA MISMA SEMANA UN JUEZ FEDERAL BLOQUEÓ LA REGLA DE CARGA PÚBLICA. ¿QUÉ CONSISTE ESA DECISIÓN Y A QUIÉNES AFECTA? ASÍ ES, PAMELA. ESTE JUEZ SOLAMENTE BLOQUEA LA REGLA DE CARGA PÚBLICA TEMPORALMENTE, PERO POR AHORA EMIGRACIÓN NO PODRA NEGAR UN CASO BASADOS EN LA DETERMINACIÓN QUE UNA PERSONA PUEDE LLEGAR A SER CARGA PÚBLICA O PENSANDO QUE ELLOS YA SON UNA CARGA PÚBLICA PARA EL PAÍS. ESTO DEFINITIVAMENTE VA A BENEFICIAR A TODA AQUELLA PERSONA QUE TIENE UN TRÁMITE DE INMIGRACIÓN PENDIENTE AQUÍ O FUERA DE LOS ESTADOS UNIDOS Y A LA MISMA VEZ A ESE GRUPO DE INMIGRANTES QUE AUNQUE TODAVÍA NO CALIFICAN PARA SOLICITAR UN TRÁMITE DE INMIGRACIÓN PARA SU RESIDENCIA POR EL MIEDO DE SER NEGADOS EN EL FUTURO, NO ESTÁN PIDIENDO LA AYUDA MÉDICA NECESARIA PORQUE TEMEN QUE ESA RESOLUCIÓN DE SUS CASAS. DE INMIGRACIÓN TIEMPO DE INMIGRACIÓN DE INMIGRACIÓN SUBTITULO